Hola, mi nombre es Joan Vargas, soy ilustrador y diseñador gráfico freelance. Siempre me ha gustado desde muy pequeño dibujar y uno de los recuerdos que tengo de la infancia es que tomaba los cuernos de mis hermanos mayores para rayarlos y supuestamente yo les ayudo a hacer las tareas. Lo que me gusta de mi profesión es que puedes generar ideas y soluciones a proyectos de comunicación. También explorar diferentes áreas creativas como por ejemplo el branding, la ilustración editorial, ilustración para cuentos de niños, el diseño de póster, la animación 2D y el modelado 3D. Una de las cosas que puedo destacar de mi trabajo es que tengo mucha facilidad para poder adaptarme a diferentes estilos gráficos. No perder la capacidad de sombro, nos ayuda siempre a explorar nuevas cosas, a siempre querer aprender y a disfrutar de lo que hacemos. ¡Gracias!